hola jonas y jugonas y bienvenido un día más a mi canal al darche que no soy a este capítulo 59 de hey monster si tío si hey monster bien bueno chicos primero que nada es un saludo muy fuerte para virus x pro x la película salude pues se lo llevas campeón y como siempre a todos y todas vosotras que ya sabéis que sin vosotros sin vosotras pues no no podría hacer esto básicamente así como de gaña o entrar en el capítulo anterior os enseñe básicamente bueno no es que se enseñara sino como que comprobamos a ciencia cierta al cien por cien de que un legendario se coge siempre usando doce veces el truco de tirar dos supers y una ultra vale recordar dos supers y una ultra doce veces a la que hace doce que hagáis el legendario da igual que tenga toda la vida o no cogimos artículo no ya sabéis que está haciendo yo fuera de cámara bueno se reinicia al server hace 20 minutos así que tengo que reclamar cosas primero que nada vamos a hacer esto he estado chetando un poquito no mucho ya sabéis creo que su nivel del entrenador o casi 65 si es un nivel creo que no estoy muy seguro pero me parece que sí vamos a reclamar esto y esto vamos a reclamar 120 gbit es maravilloso esto que es que me das una piedra de estas vale eso lo voy a explicar ahora que ya sé cómo va a cien por cien estoy aprobando lo fuera de cámara para saber cómo iba y en este capitulín chicos he cogido podemos nuevos vale he cogido fuera de cámara puedo decir no sé si esto lo enseñe puede ser si no pues lo enseño cogía este hombre este me sobra obviamente lo cogí cogía battle free por lo que ya me sobraría el metapod que tengo por ahí también cogía vidril aunque vidril ya lo visteis creo he cogido también a mantain todo esto es en la zona safari mantain este también de la zona safari alda school quemó un huevo también cogía por fin a hitmon chan en la zona safari todo vale y estos dos los he cogido hace un rato este nombre es no root y eso a mí se recogido hace nada ni 10 minutos porque en la zona safari que me ha gastado todo lo que tenía fijaos para safari trabajaban cambiando estaba chico y está veis tenía 12 de estos y está usándolo para ver si cogía chico ahorita pero no no me ha salido chico ahorita han salido nosotros que las he cogido que me faltaban pero no puede coger chico ahorita chicos es una putada y esto lo han cambiado esto no estaba antes aquí estaban otros porque aunque los acabo de coger esos son los que os he enseñado básicamente han cambiado esta hora al reiniciarse el server celebí que guay pero no tengo de estos y de esto tengo dos que básicamente los tengo y están a lo mejor no sé lo que me interesa el equipo más es que me da igual a lo mismo chico ahorita me gustaría y vamos a intentar chico ahorita porque como tengo que hacerlo de otra forma es una misión diaria primero que nada vamos a hacer esto vamos a comprarlo con la tienda como por ejemplo puesto que sea una súper y vamos a comprometir algo para la tienda dos de estas aunque son 40 diamantes pero bueno y vamos a probar suerte en la zona safari a ver si me sale chico ahorita que no me va a salir pero bueno por probar que no quede no chicos a ver chico ahorita no manquín chico ahorita no los tengo todos los 6 pues entonces hasta luego nada de cogerlo ya lo tengo me sobra que cumplió la misión diaria de todas formas ha tenido que hacerla esto está hecha a comprar algo y en el safari y también tengo que hacer un exchange que no sé si me sobran algunos bueno primero que nada los pokémon que no sé si os he enseñado todos creo que sí este es lo sé que también no recogí también la fama safari esta me lo cogí de hecho creo que esto con vosotros y poco más diría yo ya no hay nada nuevo sea ningún poco más nuevo me refiero no tengo aquí estoy mirando por si acaso me deja algún poco por deciros pero creo que no es que se ha dicho todos porque aunque he cogido hasta el momento me acercó peligrosamente a la mitad de los pokémon encogidos en el juego ahora vamos a reponerse un momentillo estoy asegurando de que no me dejado ninguno sin deciros que yo creo que no me sobra el percuna también me sobra aquí está vidrio lo veáis que yo creo que ya lo enseñé y la pokédex fijaos tengo 195 de 2 434 me estoy acercando peligrosamente a la mitad sea la mitad de la pokédex conseguida de ojo ojo está entrenando fuera de cámara artículo no vale o podéis ver es el que tiene más nivel tiene 64 porque lo cogimos cuando yo era nivel 64 con el de entrenador ojo porque la fama safari siempre sale el mismo nivel del entrenador entonces tiene más nivel que los otros y ya soy nivel 65 vamos a reclamar esto vamos a hacer así no han subido a 64 que lástima tiene que faltarle poco muy poco o sea veis falta muy poco para que suban de nivel de caramelos porque no con uno que debe de estos y dos o tres de estos bueno vale son cinco o seis o más para los de a subir casi aprendido fire spin se realizar ha aprendido fire spin que hace 35 85 especial 45 turnos hace esto pues no me convence no no me convence esto hace muy poco daño y son sido hace 45 turnos pero no me convence no me sentir mucho pero no te voy a aprender realizar que más puedes aprender luchar y salvo ya tienes todo he aprendido todos y aprendió todo charizar para estar y estar está ya con todo lo que pueda aprender aprendido como bien se queda así a ver esto una de estas para ti y 7 8 de estos 64 lo voy a subir a todos y estando un poco este capítulo es un poco de relax vale para explicaros algunas cosillas que te quedan pendientes pero principalmente es para abrir cajas y tal poner un montón de cajas acumuladas y hace tiempo que no abrimos cajas además uno de vosotros me han pedido un dios más un capítulo viendo cajas que no suelo hacer de vez en cuando ya sabéis es el momento de hacerlo tengo ochenta mil cajas y aparte os quiero oídos os quiero os quiero ojo os quiero explicar cómo va lo de las habilidades que ya sé cómo va ya aprendí la lección digamos tuve todo tras tocando básicamente hasta que me di cuenta cómo era es que sea muy difícil y fly con puedo hacer el break ahora hacemos pero determinado antes de subir a este hombre como granito si sube a 64 y ahora está machetos ya estoy más contento vale este hombre vamos a hacer el break para pasarlo de fly con púrpura normal a púrpura más uno y ahí estás break bien ahí con súper cheto como siempre y ella pues empezaba a hacer esto veis o sea ya esto está todo y me faltaría estos dos que bueno muy poco a poco tengo 6 de 50 y éste llevo pues 13 de 50 poco a poco vale para pasarlo a púrpura más 2 entonces esto va a costar bastante pero bueno bien ahora una vez hecho ya todo estas cositas tontas que tiene que hacer y reclamar esto por cierto vamos a explicar cómo es el tema de de las habilidades vale que es lo que os quiero enseñar hoy y ya luego abrimos las cajas que no es el mejor bueno si recordáis nos vemos aquí a raw capsule vale que es donde están las cápsulas estas que tenemos que poner aquí ya sabéis estas cápsulas no las dan a hacer misiones diarias de éstas nos dan estos cofres con que contienen esas cápsulas vale contienen estas piedrecitas que las pondremos aquí para que se digamos investiguen esto es como para investigar las vamos a decir de open now vale y hemos investigado esta cápsula verdes y hemos conseguido esta cosita verde confirmamos y ahora aquí pues ponemos la que quedamos por ejemplo esta vez una así y le damos a estar y tardará ocho horas en ocho horas en investigarse vamos a hacer lo mismo con estas pero antes no las voy a poner por si acaso me dan ahora cuando verá las cajas azules pero bueno lo principal es que eso ya está entonces si nos vamos a a un pokémon como puede ser charizard vale a las habilidades que están aquí estas son sus habilidades para poner estas habilidades hay que pillarse y activar la parte tengo 0 de 1 puesto capilla de estabilidad te voy a por ejemplo el flash fire donde se consiguen estas habilidades no pues estas habilidades se consiguen aquí en el conjunto habilite lo buscáis que estará bajo en todo como siempre a lo mejor es no es legendaria no flash está para que verla como se llama ahora que quiero poner el tío flash después me acabo de ver y en acuerdo flash fire vale busquemos flash fire debe estar por aquí en algún lado flash fire flash fire donde estás que no te veo flash fire aquí está vale como podéis ver yo me señalo y me dice que para poder tenerla fijaos para tener una necesito 200 pedazos veis de esto de puflero esto como se consiguen estos pedazos pues nos venimos aquí a resolver ability capsule y aquí están todas las cápsulas estas son las que he conseguido investigando aquí o sea se aquí en el raw capsule investigando esto pues he mandado esas cositas que sirven para para ir a las habilidades aquí y se ponen aquí para estar en la mochila también pero están aquí y ahora podéis abrirlas veis que pone resolve de resolver vais seleccionando las vais resolviendo vale por ejemplo está tengo dos podemos a resolverla resuelvo y abrir una para que veáis simplemente lo que pasa cuando abres una y me ha dado un pedacito de eso veis resolvemos otra otra y me ha dado un pedacito de eso veis pues ya sabéis lo que tenéis que hacer cuántas pedacitos de eso hacían falta para tener la habilidad 200 no pues tengo que resolver esto conseguir 200 pedacitos vamos a resolverlo todo así rápidamente mira manta o tres todo resolver máximo para todo venga a ver cuántas consigo no creo consiga 200 pero bueno al menos estoy resolviendo todo lo que tengo sin cámara con vosotros y veis cómo se utiliza esto que es la idea este es uno hay que resolverlo todo es así poquito a poco ahora vamos a ver cuántos pedazos tengo de en total desde que empecé a usar esto hay muchas veces que se me olvida ponerlos la verdad pero bueno no no venga este es uno solo este es uno también con todos uno si son todos uno así que siempre te va a hacer así así era así y así y me ha mandado cuatro ya veis esto y aquí me han dado dos vale perfecto no pues ahora no tengo nada bien entonces ahora ahora voy a ver cuántos mira aquí está esto también podría haberlo mirado desde aquí voy a ver cuántos pedacitos tengo fijaos tengo 42 pedacitos que fijaos este ataque en concreto ya podría aprenderlo veis porque sólo pide 10 y de 42 podría aprender el efecto es por el cápsule que si podría pero no me sirve para realizar para realizar necesito el flash fire cápsule que es este vale entonces necesito 200 así que no vas a ir reuniendo pero una vez que lo tenga tenga 200 desde a compo y lo conseguiré y entonces se lo podré dar aquí pero aquí activar veis y como no tenga esto claro y se activará entonces pues tendré que el power up de todos pongamos de tipo fuego de un ciento por ciento 150 por ciento de más de más sea de poder cuando estoy a un golpe ojo con el primer golpe a lo mejor no sé qué es cuando estoy en golpe de vida si nos gusta esta habilidad pues podéis poner esta vuestra lo que queráis no tenéis tres todos los pokémon tienen tres habilidades vamos a ver otro por ejemplo yo me decía suicum vale bueno pues éste tiene dos pues me equivocado hoy no sé quería que también tenía tres todos porque todos los que he mirado tenían tres por eso digo que y este cuantos tiene también tiene dos bueno pues entonces echarizar el único que tiene tres por lo que veo os vale pues bueno bueno pues éste da igual tienen unas habilidades vale que son pasivas como éste por ejemplo que queréis poner este el presure pues ya sabéis lo mismo presure que dice tiene probabilidades de no gastar pp vale en ausente un ataque o restaura un 25 por ciento de la vida máxima a los pokémon de tipo agua cuando recibe daño o algo así vale esto estaría bien ponerse lo water absorb vamos a ver cómo cuánto cuesta esto no aquí no es es en aquí water como era se me olvidó tío water absorb a ver si lo puedo poner esto no sé pero esto no sé si es de velocidad no lo pone no no pone de qué tipo es hay que buscarlo tío water absorb a ver si está por aquí que no creo a tener absorb water absorb no va a estar aquí ni de coña verdad no esto más bien tiene que pinta de ser de defensivo no no que no 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 que sería como absorber agua no básicamente se llama velocidad serio o no lo veo me lo he pasado y si me lo he pasado pues nada water absorb aquí está vale pues miras son 600 tío este este es jodido de 600 pedacitos moderamos pero bueno ya sabéis cómo ahora está explicado cien por cien así que ahora vamos a dedicar lo que falta de capítulo en lugar de seguir avanzando que podría vamos a abrir las bolsas vale porque tengo las cajas perdón vamos a la bolsa es donde están las cajas porque tengo aparte de un montón de dinero que debería de usar rápidamente yo usé antes fuera de cámara unos 90 de estas que tenía y ya tengo más tío donde darme carteras de éstas tengo 6 millones ya de dinero ya llegar el fijo llegué 6 millones y en sobre la pasta pero un montón bien vamos aquí que es donde están las cajas esto lo que voy a abrir con vosotros que tengo un huevo veis tengo un montonazo de cajas aquí acumuladas pero un 214 de éstas casi nada era 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 el momento de abrir las cajas con vosotros no yo creo que sí a empezar por ésta que dice que tengo cuatro y me puede tocar a saini jirachi saini ojo a ver si tenemos suerte y nos toca aunque nos puede tocar un montón de cosas de mierda me gustaría tener que tocar alguna de éstas hombre si no me va a tocar el legendario preferiría que me tocara esto sinceramente o una master ball también pero bueno tampoco que me importe mucho ya sé cómo coger un legendario sin necesidad de usar master ball así que quedó explicado el capítulo anterior vamos a ver a ver si nos toca si el legendario chicos estaría bien que nos tocara jirachi venga venga jirachi la primera lo abro una una a ver a ver bueno 50 diamantitos no está mal venga siguiente vamos a tirar si vamos a tirar si a una piedra de mierda estos tiras y no estoy más atrás no es este vamos a tirar si vamos a otra piedra de mierda y la última el último intento chicos vamos 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 y hay una berry en serio para mierda esto que es anda anda me dan un pokémon de gratis anda que bien hostia puta porque me toque uno de estos que me toque por favor que me toque que no me toque vaporeon que ya lo tengo vale pero vender me gustaría bastante me toque a dos tíos que me toca ya todos me vuelvo a loco que ahora mismo los demás me faltan todos estoy mirando así bueno este creo que lo tengo el mismo o no no estoy seguro pero me faltan todos eh así que me da igual mientras que no sea vaporeon que mire cualquier otro vamos a ver que pokémon nos dan chicos vamos a ver gengar gengar no sé que podemos mandar no está así bueno han puesto aquí vamos a mirarlo quién será nos han dado a togekik togetik no me convence pero vale pues mira nos han dado togekik que este pues evoluciona en togekiss no está mal no no me convence pero vale de todas formas tenemos que conseguirlo tenemos que conseguir todos los pokémon ya sois pues poco a poco vamos a seguir abriendo cajas que no tengo que más un huevo a ver estas estas me van a dar pues legendarias o épicas de cuadritas de estas para investigar vamos a abrir los tres y ya está la verdad es blanco tres épicas ninguna legendaria esto que es esto es al azar todo me pueden tocar 500 cristales o un ataque en concreto me han dado dos de además del mismo y esto que es un 52 sabes bueno esto es al azar no puedo elegir yo así que vamos a abrir las 52 al azar venga ábrete un montón a tope a ver si me dan las que me faltan para mejorar la charizard sería lo suyo bien de estas necesito las de fuego mandado y esto que es lo mismo pero a nuestros son piezas también al azar no si pues vamos a abrir las 27 mira que bien a mi me están dando piezas de estas molonas que luego me van a hacer falta para hacer más breaks y ahora aquí hay 23 de otra cosa que sería pues piezas evolutivas bueno piezas de piezas evolutivas vamos a abrir las todas un montón de cajas que abrir tío es que este capítulo hacía falta hacerlo ya sabéis para quitarme posas de encima por dios y esto que es más libros de estos también es al azar no sé pues máximo a la más libritos para hacer breaks que siempre vienen bien ya digo porque esto quiera que no te evitas gastar 6 de energía para conseguir uno sabes así que moda esto también al azar más libritos maravilloso nos vamos acercando peligrosamente a las 122,214 cajas estas madre mía va a explotar el juego cuando las abra ya veréis bueno esto es una mierda a no ser que me toque esto o esto o demás me da igual pero vale vamos a abrir las cuatro bueno me toca la caja de dinero y este que era vale esta si puedo elegir yo os voy a elegir de fuego porque creo que es lo que más me hace falta como es una pues ya está 34 de estas pues esto pues esto igual que el anterior si me tocaran escáner básicos me molaría es lo mejor que me puede tocar eh de todo que hay ahí vamos a abrirlo todo pero bueno tres escáner básicos y un montón de calaveros bueno 35 pokeball no está mal esto no lo voy a abrir estas son las piedras evolutivas de bruno esto vamos a pasar estas son las de los reyes vamos a pasar las de agatha pasamos y lance estas ahora las abriré cuando me haga falta para alguna evolución vale de momento como no las voy a evolucionar no las voy a abrir vale si porque ya sabéis porque a lo mejor me hace falta esta en concreto y si las abro ahora todas pues a lo mejor cojo esta y me hace falta esta ¿sabéis? pues eso la dejamos solo para cuando vaya a evolucionar vale esta la calle la victoria nos pueden tocar cosas monas no la verdad es que no los escáneres más que nada a ver que nos toca un escáner por ahí no está mal ahora lo vamos a gastar a ver si nos cogemos a la chicorita eh vamos a hacer esto siete nos puede tocar épicas pues vale ninguna épica muy bien y esto que es más de lo mismo no esto puedo seleccionar no esto es al azar pues venga dame lo que sea vale y estas cuatro también es al azar pues dame lo que sea y llegamos a las 214 voy a mirar antes estas dos vale a ver esto que es esto también es al azar pues venga las que sean también que fuera de esto eh pero no no son esas eh son las estas sí puedo seleccionar vale pues de fuego una no sé esta no sé tengo que mirar un momento chalizar chicos para asegurarme voy a hacer que ya tenga una cosa y no no estrenge si de fuego las dos de cabeza vale vamos a abrir esas dos de cabeza de fuego usar estas dos las dos de fuego tío ahí está bien ahora sí que si llegamos a la graciosa que es esto 214 venga al lío va a explotar el juego adiós madre mía 71 y 143 menos mal que no ha salido una a una tío menos mal pues vale chicos ya hemos abierto todas las cajas 175 verdes y 74 de estas eh un paso de tres de estas que las voy a poner ahora mismo voy a poner ya por aquí la cápsula una dos y tres dieciséis horas solo va a tardar de investigarse dieciséis horas sabes un módromo hermoso y ya está conseguido vale pues hemos limpiado el inventario de cajas que tenía un huevo de cajas acumulada cuando digo un huevo es un huevo ya lo habéis visto hemos chetado un poco a algún Pokémon a Flygon por ejemplo hemos subido a púrpura más uno y eh bueno os he explicado como va el tema de las cajas estas las capsulitas estas de las pelotas y poco más chicos al menos me quedo tranquilo para que sepáis como va todo eso que ya hemos visto hemos abierto todas las cajas ya digo y ya con eso me quedo tranquilísimo me hagan ya por aquí voy a yo ahora terminar de hacer las misiones diarias que me van a dar más cajas verdes de estas pero bueno es lo que hay jajaja y nada más chicos ya creo que bastante bien mmm uy le da return que tontos que voy a darle al mapa pero le da sin quedar return lo voy a llevar al mismo sitio no pasa nada pero bueno que voy a meter aquí el mapa y vamos a ver un momento el world y nos quedamos aquí la ruta 18 tenemos que acabarla no? si bueno pues la acabaremos no os preocupéis bueno chicos pues nada más en el siguiente capítulo seguiremos avanzando y este capítulo se explica estas cositas así yo me sigo chetando un poco más para el siguiente capítulo ir un poco más fuerte para la siguiente ruta vale? así que más venga las chicas noches se despide este capítulo no me acuerdo el que sea de hey monster y como siempre os ha gustado por favoritos y suscribiros al siguiente capítulo continuamos dándole caña venga hasta el próximo adiós chicos adiós adiós